ah ok sale sale vamos a ver que está solicitando algo de Continuamos con esa temita Para que la voz sea bonito Por ahí nos solicitaron una temita Al estilo de violín, claro que sí, por ahí Vamos a continuar con ustedes Dice Este es el temita, claro que sí No nos solicita a los amigos Ok, sale, sale Fretando algo de De a ver el chão De a ver el chão Sale, sale pues Continuamos Música 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 ¡Suscríbete al canal!